muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a warus warships bueno en esta ocasión vamos a hacer un homenaje un homenaje a un barco que ya varios hace varios años en 1944 fue hundido como ven en pantalla estamos viendo una replay la replay la replay perdón pertenece a usagigumi me lo mando y vamos a hacerle un homenaje a este querido barco que es el congo bueno el congo fue en primera instancia un crucero fuerte y resistente como un acorazado de su época fue ordenado por la marina imperial japonesa inglaterra en 1910 y el que se encargó de diseñarlo fue el ingeniero naval george turston fue equipado con cañones de 380 milímetros duales en 4 baterías principales y 16 baterías secundarias de 150 milímetros en 1929 fue modificado a acorazado junto con sus hermanas y terminando sus modificaciones en 1931 convirtiéndose en uno de los mejores acorazados rápidos de su tiempo participaciones batalla de indochina batalla de midway batalla del golfo de leite y batalla de guadalcanal el final del congo luego de la batalla de leite y de guadalcanal formó parte de la tercera división de acorazado junto con el nagato y el llamato el 21 de noviembre o sea hace dos días atrás cumplió su aniversario de hundimiento el 21 de noviembre de 1944 pasada la medianoche detectado por radar de superficie y luego torpeado por el submarino uss sailion en el estrecho de formosa rumbo a japón el congo estaba a la cabeza de la formación recibió tres impactos dos de los cuales produjeron inundaciones en la sala de la caldera y uno impactó a proa el huracase resultó también herido ya que uno de los torpedos que fueron lanzados al congo lo impactó el congo sigue avanzando a pesar de sus daños pero el fallo de control de la inundación causada por los torpedos lo obliga a detenerse luego de resistir dos horas el congo da la vuelta de campana y se hunde con 1200 marineros a bordo la líder de la clase congo llega a su final esa fue la historia este es nuestro homenaje a la primera línea de congo de estos barcos acorazados de la real marina imperial japonesa con la que como dijimos entraron en batalla en varias ocasiones en la segunda guerra mundial bien como dije hace dos días el 21 de noviembre de este año 2016 se cumple la el aniversario por el hundimiento de este gran acorazado que lo tuvo como principal protagonista en la guerra del pacífico vamos a dar algunos datos sobre este magnífico barco acorazado tiene un peso de 36 mil 600 toneladas 222 metros de eslora 31 metros de ancho su velocidad punta desde 30 nudos y cuenta con cuatro hélices 118 baterías antiaéreas 8 cañones de 356 milímetros 16 cañones de 152 milímetros y 8 cañones de 127 milímetros realmente una mole en el mar con toda una artillería pesada increíble de hacer daño y bueno acá lo estamos disfrutando ahora en la replay que nos mandó sajigumi para que la veamos todos en un próximo capítulo un próximo vídeo voy a hacer un análisis de los que los tengo acostumbrado un análisis que me han pedido varios usuarios del foro y de la comunidad que hagan análisis sobre la línea japonesa porque ellos creen que ha sido nerfeado a toda la línea japonesa así sean destructores los acorazados entonces bueno vamos a hacer un pequeño análisis así que el próximo análisis que hagamos vamos a empezar con el combo por supuesto tengo un vídeo para subir de mi yogui pero la verdad que estoy con muy poco tiempo y se me están acumulando los vídeos y no 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 he podido seguir editando bueno como verán en el juego tiene 54 mil 100 puntos de vida algo que no dije fue que es el acorazado de tier 5 de en la rama japonesa fíjense la durabilidad que tiene bien bueno un saji lleva 22 mil 32 de daño se va a enfrentar a un fuso los proyectiles a pez de este barco son muy fuertes o sea muy potentes pegan muy bien sabiendo apuntar logramos muy buenas ciudadelas inclusive acorazados japoneses que esa es la discusión que estábamos teniendo con la comunidad en el foro sobre el bufeo a los acorazados que ahora es fácil de hacerle de ciudadela a un acorazado pero eso ya lo vamos a ir viendo en capítulos o análisis subsiguientes como dije de la rama japonesa por ahora el congo sigue resistiendo ahí va a remeter hacia un nueva york tiene muy buena movilidad eso es importante bueno los jugadores experimentados que ya están pasaron por esta rama no es cierto por este barco primero ya saben lo conocen deben saber de su capacidad pero tiene muy buena movilidad y su velocidad lo hace especial no como decíamos en la descripción bien tres mil sesenta de daño al fuso es importante hacer lo que está haciendo Usagi acá que está jugando un poco con la movilidad o sea con la velocidad bien rebote que lindo sonido que tienen los cañales la verdad en este parche mejoraron muchísimo los sonidos que buen sonido por dios que buen sonido de los cañales me encanta bien en el minimapa perdón en el minimapa van a poder observar ahí los diferentes círculos que se muestran alrededor del barco bueno esos son lo que es el alcance máximo de la batería secundaria alcance máximo de los antiaéreos bueno y el ocultamiento ya saben que es el círculo punteado digamos fíjese en la movilidad para poder esquivar los torpedos muy buena movilidad es rápido bien acá acaba de lanzar el avión el avión que lanzó es un avión de avistamiento o sea eso hace que tenga más rango el disparo o sea que llegue a más rango el disparo el más rango máximo el disparo se va casi a si no me equivoco 20 y algo de kilómetros si no me equivoco eso ya lo iremos viendo en los análisis me gustó mucho esta replay porque hace honor al barco y dio lucha dio lucha como fue el barco original fíjese todo lo que esta resistiendo todo lo que esta resistiendo tiene un coin detrás ella sigue dándole pelea a Nueva York debe eliminarlo estamos como recreando la batalla no? un americano contra el acorazado japonés líder madre de la línea de la clase Congo perdón madre de la línea iba a decir es muy lindo barco muy lindo barco yo estoy recién por sacarlo me tiene bastante entusiasmado me tiene bastante entusiasmado poder llegar a sacarlo y dejarlo a full la rotación de torreta bueno todos estos datos los vamos a ir viendo después en un análisis pero también tiene una rotación de torreta muy rápida muy buena al menos por el momento 59.717 de daño fíjese que el ocultamiento que tiene teniendo un barco un acorazado detrás está invisible en estos momentos el combo ahí recién fue detectado detrás de la isla tiene un nuevo mágico y un coin bueno su rival principal no fue el coin en la guerra del pacifico en la batalla del pacifico pero dentro del juego según los los chicos expertos los usuarios expertos que ya vienen jugando desde hace rato en el juego lo han nerfeado bastante en cuanto a a sus rivales del mismo tier alemanes o sea hay una pequeña diferencia entre lo que era el congo en su primer momento hasta que salieron los acorazados alemanes bueno esos detalles después los voy a voy a dar un informe detallado tengo que investigarlo por supuesto bien la batalla va a terminar aquí en la base enemiga porque Usagi ve que el enemigo está por tomar nuestra base entonces aprovecha y solita solita se pone a defender su puesto de batalla ese fujin viene hacia es adios 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 bien esquiva los torpedos acomoda sus cañones que ya están cargados batería secundaria que ya están cargados y te fuiste muy bien ha defendido su zona que es la captura me extraño también el acorazado que quedó ahí rezagado en la línea de i3 la verdad que no sé qué hace ahí tan lejos podría haber ido a defender a Kongo aquí Kongo para para mantener su posición y capturar la base viendo que dos enemigos están entrando a la base y el crucero no tiene más nada que hacer contra dos acorazados uno es el Koin Koin perdón y el otro si no me equivoco era un Nueva York también no un Nuevo México porque era igual que el Nuevo México que está en nuestro equipo 63.724 daño con 40 perforaciones 2 Ciudadela un daño grave y un impacto de secundaria en el chat hit me oh yeah reset jajaja bueno esto acaba en captura usagi larga el avión para tener una mejor visión para ver si puede resetear no llega a la vista máxima bueno amigos esto ha sido nuestro homenaje al Congo al cumplirse el 21 de noviembre su aniversario de hundimiento en batalla espero que les haya gustado y si les gusto ya saben like favoritos comenten y nos vemos en la alta mar los dejo con el resultado final chau chau m m con el y y y y y y y y Gracias por ver el video